Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Así es que el día de hoy se me ocurrió hacer la rutina de tarde-noche de Vanessa, pero narrada por mí. Esta es su rutina más o menos actualizada porque ya tenemos un deo de su rutina de tarde, pero esta sería una versión más actual. Así es que espero que la disfruten mucho y comenzamos. Hoy es un día cualquiera entre semana y pues bueno, ya va llegando Vanessa Isaac de la escuela y pues bueno, ya ahí la estoy recibiendo. Y como siempre Vanessa ya sabe que tiene que ir a dejar su mochila a su recámara, entonces ya va hacia su recámara. Ella ya deja su mochila en su recámara y tiene que cambiarse de ropa porque el uniforme lo tiene que colgar si está limpio o guardarlo. Y bueno, ya está cambiada y ahora sí, vámonos a comer porque ya la comida ya está lista y yo trato de tener la comida ya lista para cuando ellos lleguen de la escuela pues puedan comer calientito y a gusto. Y bueno, yo ese día les preparé pollo a la plancha, un poco de espagueti y corté unos pepinos porque pues ya saben que hay que comer algo de verdura ya que es muy saludable y además a Vanessa le encanta. Y bueno, pues ya Vanessa ya terminó y ella ya sabe que siempre debe recoger su plato, su vaso y si es posible tiene que lavarlo. Así es que bueno, ella ya se pone a lavar su plato. Desde chiquita ella aprendió a hacerlo así es que pues ya es algo muy fácil para Vanessa. Y bueno, ya como ya terminó de comer pues le doy permiso de que se acueste un rato a descansar y pues ella lo que más le gusta es ver videos en su iPad, videos de YouTube y pues ella se pone a descansar en la tarde y bueno, en la tarde pues también aprovechamos para hacer algunos mandados que tengamos que hacer y ella siempre me acompaña. Ese día fuimos a casa de su abuelita así es que bueno, ella va conmigo como siempre. Y ya cuando regresamos pues es hora de hacer tarea y bueno, Isaac ya está haciendo tarea. Él empezó primero y bueno, ya Vanessa tiene que sacar sus cosas para revisar la agenda de tareas y checar qué es lo que le encargaron ese día. Ese día solamente tuvo tarea de inglés así es que la está haciendo. Y ya en la tarde, 7, 8 de la noche pues ya es hora de cenar y ese día Vanessa no tenía ganas de cenar algo muy pesado así es que solamente se tomó un vaso de leche y un croissant y pues fue lo que cenó ese día y pues bueno, sigue viendo algunos videos de YouTube, ya saben. Ese día estuvo lloviendo así es que no pudimos salir en la bicicleta como normalmente lo hacen. Le gusta salir en la tarde a hacer un poco de ejercicio pero ese día pues no, no pudimos salir porque estaba lloviendo así es que estuvimos toda la tarde en casa. Y pues bueno, ya la noche tiene que preparar su uniforme que se va a poner al siguiente día así es que pues ella siempre trata de tenerlo listo para el día siguiente. Así es que ese es el uniforme que le toca para el siguiente día. Y pues bueno, a ella le gusta mucho también ponerle un poquito de perfume para que huela muy rico. Así es que ahí van a ver. A Vanessa le encanta ponerle el perfume. Miren, ahí va a sacar el bote. Un poquito de perfume por aquí, por allá y un poquito en el ambiente para que huela muy delicioso la recámara. Después de preparar su uniforme pues ya Vanessa lo que hace es que se pone a leer algún cuento, se pone a escribir, a pintar y a ella le gusta mucho pintar mandalas pero ese día decidió leer un cuento y pues bueno, le gusta subrayar lo que le parece más importante y pues bueno, eso es todo lo que hace Vanessa en la tarde. Así es que muchas gracias por vernos y nos vemos a la próxima.